Abrogación completa desde la matriz de la reforma educativa, incluyendo todos sus componentes, desde la evaluación magisterial, punitiva y el nuevo modelo educativo, hasta programas federales como escuelas al 100 y escuelas de tiempo completo, entre otros, demandó el líder de la CENTE, Víctor Manuel Zabla Hurtado, como primer ponente en el Foro Estatal de Consulta Participativa, que inició y tuvo lugar en esta capital este jueves, diálogo serio, inmediato y responsable, demandó al nuevo gobierno federal, representado por el próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, quien encabezó el presidium, así como dijo el líder de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, pedir que sean reconocidos los centistas como representación magisterial, ello en ausencia también del secretario estatal de Educación, Alberto Frutti Solís, al cual los centistas hicieron huir del recinto universitario y en cuyo lugar quedó en el evento Erick González, subsecretario de Educación Básica. Fue evidente el apoyo que tuvo Zabla Hurtado de los centistas que invadieron alguna parte de la tribuna y que de manera pacífica estuvieron ahí, pero que interrumpieron varias veces a los diversos ponentes del Foro Estatal de Consulta Participativa en Michoacán, cuyo anfitrión, el rector Medardo Cerda González, durante su participación no desaprovechó la oportunidad de refrendar que las universidades públicas son el mejor patrimonio de los estados del país, ello también ante Roberto Pantoja, próximo enlace del gobierno federal en Michoacán, y ante Jaime Valls Esponda, presidente de Anuíes. Teresa de la Torre, respuesta.